Primero, tú has sido para mí, lo más grande de este mundo Lo que fui hoy en tu vida, pero que hasta te regalo aquella risa Perdón, una vez quisimos compartir el breve instante que es la vida Y tres, yo yo vivo en la ruina de un silencio que va dejándome sin vos Es que no entiendo, es que ahora vengas otra vez a prometerme Una vida entera, vida niña, pero a tu manera Y mi amor, ¿en qué momento de mi largo caminar rendimos eso? Verdad, yo soy difícil, pero he sido para ti lo único profundo También verdad que procuraba estar conmigo cuando estaba más confuso Tratando de sentir que me perdone el universo Y yo guardándome el secreto que ya no quiero Escucharon como era mal que me enseñaran que quería ser feliz Y yo sentí, es que no entiendo, es que ahora vengas otra vez a prometerme Una vida entera, vida niña, pero a tu manera Y dijo, amor, ¿en qué momento de este largo caminar Pedimos ese amor, dímelo? Yo te buscaba entre las nubes Y me enfrentaba a tempestades Y ahora no sé si tú decidiste O eres solo un sueño que yo tuve Pero es que hay gente que no consigue Pero es que hay gente que no consigue solo olvidar jamás No importa este tiempo que tuve Yo te buscaba en los azules Y me enfrentaba a tempestades Y ahora no sé si tú exististe O eres solo un sueño que yo tuve Pero es que hay gente que no consigue solo olvidar jamás Y espero que tú me ayudes Yo te buscaba en los azules Ya entrena mas Ya temas que no consigue todo Hoy es solo un sueño que yo ap vorher Y yo te buscaba en los álculos Y yo te buscaba la